análisis de estabilidad de taludes utilizando círculos de falla es el método más utilizado actualmente en ingeniería para calcular factores de seguridad utilizar círculos de falla o sea fallas circulares con un centro de círculo y un radio del círculo como se observa en el diagrama un terraplén localizado sobre una arcilla blanda el peso del terraplén genera o puede generar una superficie de falla circular por el manto de arcilla blanda círculo de falla centro de círculo radio del círculo ¿cómo escoger los círculos de falla? los círculos de falla son escogidos por la persona que está haciendo por el profesional que está realizando el análisis en el software o sea en el software se definen cuáles son las superficies de falla a analizar hay varias formas de hacerlo el software le permite a usted muchas alternativas para escogencias de falla algunas de ellas definiendo en el software una distancia arriba del talud donde se iniciarían los círculos de falla y otra abajo del talud donde serían los pies de los círculos de falla o también se podía trabajar con el mismo radio varios círculos de falla en diferentes diferentes centros de giro ¿cuál es el mejor sistema? todos y ninguno dependiendo de la geología de las características del sitio de la topografía es posible que un sistema de escogencias de círculos de falla sea mejor que otro pero realmente en la práctica usted tiene que ir aprendiendo ir tomando ir aprendiendo a definir cuáles círculos de falla le dan mejores resultados para las características de los taludes que usted está analizando usted tiene la red de falla que usted supuso dentro de un esquema determinado n superhípticos de falla o sea un número grande de superhípticos de falla ahora ¿cómo funciona el sistema? el procedimiento de análisis divide la masa que se desliza en una serie de tajadas o dobelas verticales de un determinado ancho pueden ser todas del nuevo ancho o pueden ser de determinado ancho una diferente ancho a las otras se definen dobelas se definen tajadas verticales de suelo dentro de la masa que se mueve aquí tenemos una dobela esa dobela corresponde a un radio de un círculo con un centro de giro la dobela tiene un peso el peso del suelo dentro de la dobela y una resistencia al cortante a lo largo de la superficie de falla se analiza todas las dobelas una por una y se hace la sumatoria de fuerzas o la sumatoria de momentos se analiza cada dobela en cada dobela se calcula el peso se calcula la resistencia el nivel de presión de poros y la fuerza actuante relacionada con el peso de la dobela la fuerza actuante a lo largo de la superficie de falla todas las fuerzas terminan siendo descompuestas a lo largo de la superficie de falla porque usted lo que va a hacer en el procedimiento o sea lo que hacemos en el procedimiento es hacer la sumatoria de fuerzas bien sean fuerzas actuantes o fuerzas resistentes a lo largo de la superficie de falla igualmente los momentos los momentos de análisis para calcular el factor de seguridad se suman los momentos también de las fuerzas a lo largo de la superficie de falla una masa circular con un radio con un centro de giro partido en dobelas cada dobela con sus propiedades y se analizan las fuerzas que actúan sobre cada dobela hay varios métodos para determinar o varios métodos con diferente sistema de cálculo de las fuerzas actuantes sobre la dobela el peso de la dobela es el mismo en todos los métodos la fuerza resistente fuerza de cohesión y fuerza de visión son iguales en todos los métodos pero los métodos varían con relación a las fuerzas que una dobela actúa sobre la otra dobela la dobela la dobela de arriba empuja a la dobela y la dobela de abajo sostiene la dobela y adicionalmente unas fuerzas de cortante unas fuerzas de cortante en cada dobela cada dobela se analiza con unas fuerzas actuantes sobre esa dobela fuerzas que actúan sobre cada dobela la resistencia la presión de poros las fuerzas de presión de una dobela sobre otra dobela y especialmente el peso de la dobela y su componente a lo largo de las superficies de falla todo todas las fuerzas en la dobela se trabajan sumando fuerzas sobre las superficies de falla se analiza la sumatoria de las fuerzas o sea se tienen las fuerzas de cada dobela dobela 1 dobela 2 dobela 3 cada dobela con sus fuerzas actuantes sobre la dobela sobre la tajada la fuerza de fricción la fuerza de cohesión el peso de la dobela la fuerza de una dobela sobre la otra dobela la presión de poros en cada dobela y con eso o se hace sumatoria de fuerzas o se hace sumatoria de momentos cada dobela tiene un ángulo diferente de la dirección de las fuerzas de falla con relación al radio principal de giro de esas fuerzas de falla en cada dobela se hacen las sumatorias recuerden al hacer la sumatoria que la fuerza actuante o las fuerzas resistentes pueden ser de diferente dirección o sea que unas fuerzas resten a las otras fuerzas no todas las fuerzas van a sumar algunas fuerzas suman otras fuerzas restan de acuerdo a la localización de acuerdo a la forma en este caso por ejemplo una vertical con relación al centro de giro la vertical la línea negra las fuerzas tanto actuantes como resistentes a la derecha son fuerzas positivas para el movimiento y las de la izquierda son negativas o sea las fuerzas de la izquierda restan a las fuerzas de la derecha porque hay un cambio en digamos en la dirección de las fuerzas tanto las resistentes como las actuantes se calcula el factor de seguridad de la sumatoria o sea los factores de seguridad siempre se relacionan no con una dovela en particular sino con la sumatoria de fuerzas de todas las novelas factor de seguridad sumatoria de fuerzas resistentes sobre sumatoria de fuerzas actuantes o sumatoria de momentos resistentes sobre sumatoria de momentos actuantes y se calculan los factores de seguridad vemos de que hay factor de seguridad relacionado con las fuerzas con el equilibrio de fuerzas y factores de seguridad relacionados con el equilibrio de momentos son dos factores de seguridad diferentes hay varios métodos el método más antiguo el método importante de novelas que se llamó método sueco o método del US Bureau Reclamation método de felineos este método asume superficies de falla circulares divide el área de falla en tajadas verticales obtiene las fuerzas actuantes y resultantes para cada novela para cada tajada y hacer la sumatoria de fuerzas resistentes o sumatoria de fuerzas actuantes la fuerza actuante es la componente a lo largo de la recuperación de falla del peso de cada novela no supone fuerzas entre novela y novela o sea el método ordinario o método de felineos o método sueco no tiene en cuenta fuerzas entre novelas o sea las fuerzas de una novela sobre la otra se desprecian esa es una parte fundamental de este método y es una de las grandes limitaciones del método porque el método no tiene en cuenta que la una novela empuja a la novela contigua el método de felineos desprecia las fuerzas entre novelas o sea no tiene en cuenta la fuerza ni de presión ni de cortante entre novelas sino que solo tiene en cuenta las fuerzas internas de cada novela el peso con su componente a lo largo de la presión de falla y la fuerza de fricción y la fuerza de cohesión y obtiene una fórmula un factor de seguridad el método ordinario de felineos solamente satisface equilibrio de momentos y no satisface equilibrio de fuerzas hay un método que se llama método del arco circular que fue anterior a el método de felineos el método del arco circular no consideraba novelas para ángulo de fricción cero el método ordinario o método de felineos da el mismo factor de seguridad que el método del arco circular el método del arco circular no se utiliza en este momento el método de felineos todavía se usa pero se usa como referencia básica por ser este el método más antiguo el primer método de dovelas que se utilizó en la práctica de la ingeniería mundial se calcula el factor de seguridad sumatoria de cohesión por delta l más el peso coseno alfa menos cohesión de poros delta l que es la longitud de la superficie de falla en la dovela coseno alfa tangente de clima sumatoria W seno de alfa método ordinario o método de felineos satisface solamente el equilibrio de momentos no tiene en cuenta las fuerzas normales de cortante entre dovelas los factores de seguridad del método de felineos de penales son más altos o sea el método de felineos da factores de seguridad más altos que los demás métodos y solo es útil como referencia no se recomienda utilizar el método de felineos el método ordinario para diseño de estabilidad de taludes el siguiente método fue desarrollado por el profesor bicho todos estos métodos son desarrollados por profesionales matemáticos bicho presentó un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el efecto de la corte de las dovelas entonces bicho tomó el método de felineos el método ordinario pero a cada dovela le colocó una fuerza de la dovela de arriba sobre la de abajo y de la de abajo sobre la de arriba entonces bicho tuvo en cuenta las fuerzas entre dovelas el método ordinario no las tuvo en cuenta la solución de bicho es muy compleja muy complicada el procedimiento matemático es extenuante entonces se desarrolló el método de bicho simplificado que es el método de bicho matemáticamente como se trabajó bicho pero con una serie de simplificaciones para hacerlo más amigable para hacerlo más fácil de hacer porque el método de bicho original era un método muy complejo muy complicado y se desarrolló la fórmula para el factor de seguridad del método de bicho el factor de seguridad en mi método de bicho está en la izquierda y en la derecha de la fórmula complicado porque ¿cómo debe realizarse el análisis? se hace iteración de factores de seguridad hasta llegar al factor de seguridad en el cual coincide el factor de seguridad de la izquierda con el factor de seguridad de la fórmula de la derecha iteración de factores de seguridad es todo un proceso que lo hace el computador este proceso no es muy fácil hacerlo a mano aunque en ocasiones se hace a mano como un procedimiento para aprender a entender el método de bicho pero en la mayoría o en la totalidad de los casos de trabajos profesionales en la práctica el método de bicho simplificado se trabaja utilizando programas de software el método de bicho satisface equilibrio de momentos y equilibrio de fuerzas verticales considera fuerzas normales entre dobelas fuerzas de presión no considera fuerzas de cortante entre dobelas y se aplica para fallas circulares ahora felinius es fallas circulares método ordinario bicho fallas circulares ahora yambú el método de yambú yambú un profesor noruego yo tuve oportunidad de conocerlo en la universidad de tronjén en oruega el método de yambú supone que las fallas no son círculos pero si son curvas yambú supone que las fallas de los taludes son curvas pero no círculos entonces trabaja con una especie de círculos deformados suponiendo que las fuerzas de dobelas son horizontales o sea la misma suposición de bicho y el círculo lo afecta por un factor de corrección f sub cero para que sea el círculo deformado el factor f sub cero que es clave en el método de yambú depende de la curvatura de la superficie de falla entonces en el método de yambú entra un factor nuevo un factor f sub cero y f sub cero depende de la relación de longitud del círculo de falla y profundidad del círculo de falla y ese factor f sub cero cambia de acuerdo al ángulo de fricción si el suelo es friccionante y si el suelo es friccionante cohesivo el método de yambú involucró un factor f sub cero que depende de d sobre l profundidad sobre longitud y en esa forma el círculo se convierte en una superficie curva que no es circular porque está afectada por un factor f sub cero y calcula el factor de seguridad similar a como lo hace dicho pero en el caso de yambú se tiene que encontrar el factor f sub cero para afectar la sumatoria de las fuerzas de las diversas tovelas el método de yambú no satisface de equilibrio de momentos solo satisface de equilibrio de fuerzas entonces el método ordinario solo satisface momentos no satisface fuerzas yambú satisface fuerzas no satisface momentos pero bicho si satisface fuerzas satisface momentos entonces de los tres métodos que hemos visto el método más preciso de los tres ordinario bicho y yambú es el método de bicho el método de yambú no se recomienda utilizar a pesar de que algunas profesionales dicen que es mejor el método de yambú porque las superficies de valla no son circulares pero los resultados de los factores de seguridad por el método de yambú son muy diferentes a los verdaderos a la realidad de los factores de seguridad entonces el método de yambú satisface equilibrio de fuerza vertical y horizontal no satisface momentos solo considera fuerzas normales entre dobelas y son superficies de valla curvas está el método del cuerpo de ingenieros en que se separa un poco de bicho en el sentido de que las fuerzas de antidovelas tienen un ángulo de inclinación el cuerpo de ingenieros recomienda que las fuerzas de antidovelas no sean horizontales sino que la inclinación debe ser igual al medio de la superficie o de la pendiente a la fecha del talud el método de sueco modificado que es el método del cuerpo de ingenieros satisface equilibrio de fuerzas pero no satisface equilibrio de momentos está el método de Spencer es el método que yo generalmente utilizo el método de Spencer es un método que satisface totalmente en equilibrio tanto momentos como fuerzas y supone que las fuerzas de antidovelas son paralelas las unas con las otras o sea que tienen el mismo ángulo de inclinación pero no necesariamente son paralelas a la superficie del terreno el método de Spencer es recomendado por muchas entidades internacionales y es el método que yo recomiendo utilizar es un método muy preciso similar imprecisión al método de Bicho el método de Spencer considera fuerzas normales y de cortante entre dos velas las cuales se asumen como una función constante que hay que asumirla dentro del software calcula factores de seguridad para equilibrio de fuerzas y para equilibrio de momentos el método de Spencer es un método muy preciso está el método de Morgan que a muchos autores les gusta mucho gran cantidad profesionales utilizan y recomiendan el método de Morgan asumen que existe una función que relaciona a fuerzas de cortante a fuerzas normales entre novelas y esa función la consideran constante similar a Spencer o puede considerarse otro tipo de función o sea se puede escoger la función que puede ser constante como Spencer o puede depender de valores de las fuerzas de novelas y el método de Morgan es un poquito más complejo que el método de Spencer pero el método de Spencer el método de Morgan y el método de Bicho dan generalmente factores de seguridad muy precisos y muy similares método de Bicho simplificado método de Spencer método de Morgan and Price todos estos métodos establecen una fórmula diferente un procedimiento diferente de análisis pero el software ya incluye todos los procedimientos para todos los métodos o sea cuando usted analiza con un determinado software usted escoge en el software qué métodos quiere utilizar el método de Morgan and Price muy utilizado considera fuerzas normales y acordantes de antidovelas muy similar al de Spencer asume una función para la fuerza de antidovelas diferente a Spencer permite seleccionar esa función de acuerdo a las características del talud y el suelo calcula factores de seguridad para equilibrio de fuerzas y de momentos da dos resultados de factores de seguridad cuál es mejor Spencer o Morgan and Price yo considero que es mejor Spencer tengo que hacer menos suposiciones y considero que es muy preciso el método de Spencer otros profesionales dirán que el método es Morgan and Price otros dirán que el método de Bicho Bicho Morgan and Price o Spencer tres métodos diferentes y todos los tres métodos dan posición importante este es el método de desarma que es muy diferente a los demás métodos porque el método de desarma no es para calcular factor de seguridad sino para calcular el coeficiente sísmico que da un determinado factor de seguridad o sea asume factores de seguridad y calcula el coeficiente sísmico que daría ese factor de seguridad método de desarma poco utilizado y si comparamos los diversos métodos los métodos más utilizados son Bicho Móvil de Navidad y Spencer el ordinario se utiliza como referencia y hay cientos de métodos adicionales cada vez que vamos a un congreso de geotecnia aparecen nuevos métodos ¿por qué tantos métodos? algunos más precisos otros menos precisos comparemos los métodos los mejores métodos Bicho Spencer muerte en Ambrales veamos todos satisfacen equilibrio completo no existe uno mejor que el otro yo considero que el mejor método en mi modo de ver es el método de Spencer si comparamos resultados de Bicho Spencer Yambu Morgister y el método de Felino es un método ordinario veamos por ejemplo miren que el método ordinario generalmente da factores de seguridad muy diferentes a los demás métodos igualmente el método de Yambu da valores muy diferentes a los demás métodos en cambio el método de Bicho para diferentes condiciones de salud el método de Bicho el método de Spencer y el método de Morgerson Amprales dan valores muy similares viene la pregunta ¿cuál es el mejor método? ¿cuál es el método que ustedes utilizarían? ¿cuál es el método de Bicho? ¿cuál es el método ¿cuál es el método de Bicho? ¿cuál es el método? ¿cuál es el método ¿cuál es el método